A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras Paz y bien, queridos amigos de TVK, la señal que nos transforma En esta solemnidad de la Santísima Trinidad Pues es un gusto estarlos acompañando a cada uno de ustedes Y pues vamos a leer este día el Evangelio según San Juan En el capítulo 3, en los versículos del 16 al 18 Prestemos mucha atención porque son unos versículos tan cortitos Que no te darás cuenta cuando ya hemos terminado Dice de la siguiente manera Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga la vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pues estamos en esta solemnidad este día domingo De la Santísima Trinidad Y cualquiera de repente se nos puede detener Así como una laguna mental Y decir, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Con qué se come? Pues no, no se come Bueno, sí lo comemos Porque nos alimentamos del cuerpo de Cristo Pero según la doctrina de la Iglesia Y lo que nos enseñan en la Catequesis Dice de que la Santísima Trinidad Es el mismo Dios en tres personas Las tres divinas personas Un solo Dios ¿Y quiénes componen esta Santísima Trinidad? Pues tenemos al primero Que es el Dios Padre El Dios Creador Que inicia en el Génesis Diciendo que Él fue el que creó todo el universo Después tenemos a Dios Hijo Que es Jesucristo El que es enviado por el Padre Para redimirnos a cada uno de nosotros Salvarnos Darnos la gracia de ser hijos de Dios Y ganarnos el reino de los cielos Y por último nos queda Dios Espíritu Santo Que es comúnmente nosotros decimos Esa palomita que descendió sobre la cabeza de Jesús Pero en Génesis ya decía Al inicio solo se encontraba el Espíritu Que revoloteaba en ese gran desorden Al inicio de la creación La Biblia nos pone de manifiesto Estas tres divinas personas El Padre Creador El Hijo Redentor Y el Espíritu Santo Consolador ¿Y por qué tenemos estas tres divinas personas? Porque el Señor tiene la capacidad De permanecer con nosotros Hacernos sentir de que somos parte de su historia Que somos hijos verdaderamente de Él E identificarnos con Él ¿Por qué? Porque Dios lo detectamos nosotros Allá arriba en el cielo Pero Él está en todo lo creado Porque es Dios Creador En el Hijo lo sentimos tan en confianza Tan palpable Porque fue humano Se encarnó Se hizo historia Pero no perdió su lado divino Al contrario Es con el que más nos identificamos Pero también nos ha dejado El Espíritu Santo Consolador Que después de que Jesús Asciende al cielo Regresa al Padre A estar nuevamente en su trono Y quedamos nosotros Peregrinando en este mundo Pero no solo Sino acompañados por el Espíritu Santo Que es el que nos da la gracia De poder sentir Por donde vamos caminando Y es el que nos va dirigiendo Nos va iluminando Ese camino de vida Ese camino de salvación ¿Y por qué lo hace? La lectura del Evangelio lo dice Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su único Hijo Para que todo el que crea en Él No perezca Pero esto viene acompañado De una sentencia Si tú crees te salvas Y si tú no crees Pues ya nos hemos condenado Como dicen La vida es de decisiones Tú decides Creer o no creer El Señor te deja en libertad Reflexiónalo El Señor te dice Yo quiero que vivas Paz y bien A la luz del Evangelio La palabra del Señor La meditación De la lectio divina A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes palabras De vida eterna 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 Le resent